¡Familia! ¡Unida! ¡Amante la bendición de nosotros! ¡Guy! ¡Son mucho inhibible gay! Yo soy lo que soy, mi creación ¡Familia! ¡Unaudiante! ¡Familia! ¡M sömnidas! ¡Aplausos! Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Si no puedo decir Soy lo que soy ¡Ahora! 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 En los talleres haremos charlas con otros padres y madres más veteranos Como padre os tengo que decir que no vas con aceptar la diversidad de tu hija o hijo sino que lo maravilloso es poder compartir su vida como con el resto de sus hermanas y hermanas y en todo el dolor solamente vivo por tu lado amor ¡Ahora! 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 La sexta convención de la asociación de familias por la diversidad sexual que se llevará a cabo en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en San José, Costa Rica! ¡Ahora! ¡Os esperamos! ¡Ahora! Pa gusta esta horas! ¡Ahora! ¡Ahora! Paa